Música que camino para el mundo mi hermano ese palmo yo soy de una grosería yo soy de una grosería yo soy de mi cielo voy a entregar yo soy yo como esta ay la señor ay la señor yo soy la que tengo el punto señor yo soy la que tengo el punto bueno nosotras saludando el panorama como siempre que esta es la casa de nosotros que estamos viviendo nosotros el público y nosotras las estrellas gracias por lo que me corresponde cinco años, 200 funciones 180 mil personas han pasado a ver estos cuerpos ajá, han disfrutado de estos cuerpos y estamos celebrando con ustedes claro que si con panorama que va a disfrutar del gallo ese es el tuyo sexy mira que no estamos en mi diario a ella a ella que había que volar estos los panoramas del año para hacer una minifalda en carnaval bueno alcanza no sabe yo todo eso que ponen encima de San Carlos mira a la cabeza de esta cabezona que no le da no le da el tío porque al cerebro claro los invitamos a todos este viernes 16 a las 8 de la noche en el Teatro Baral si señor para que vean señoras de Maracaibo y los monólogos celebrando los cinco años a beneficio de la fundación inocente a 200 bolívares y mira quedan entradas para el palco porque ahí es donde van a ver mejor a las señoras de Maracaibo cojan panco cojan panco cojan panco todo vaya